Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños a ti, que los cumplas feliz. De esta forma el Servicio de Urgencia de Alta Resolución de Hualpén celebró su primer año de existencia como centro de salud junto a organizaciones sociales del área, funcionarios y autoridades de la comuna donde se reconoció la labor de cada uno de los estamentos de este servicio por su excelente desempeño y entrega hacia la comunidad. Durante este año ya se han atendido más de 54.000 usuarios y para nosotros eso es muy significativo porque acercamos las prestaciones de salud a nuestra comunidad, se descongestiona todo lo que ocurre en el hospital la ciguera y todo lo dificultoso que se hace de poder desplazarse hacia la comuna madre sobre todo a altas horas de la noche y por otra parte señalar que aquí hay una tremenda inversión que se ha dispuesto a través del gobierno de Chile que asciendan a los 680 millones de pesos. Cuando recién nosotros partimos y se nos informó que se venía este desafío gigante de la unidad y que se iba a transformar en SAR teníamos muchas dudas, pero la verdad es que por la gente, por la comunidad siempre fue desde un inicio súper bien recibido. Bien cuando se implementan estos tipos de dispositivos dentro de la comuna es un grandioso beneficio tanto para los usuarios como también para descongestionar un poco lo que ha sido la población en el área de la salud. Así que contentos estamos, satisfechos con los logros que se han obtenido hasta acá y felices también de estar cumpliendo un año más de vida. Hoy este centro de salud cuenta con 30 médicos, 5 enfermeras y 3 tecnólogos médicos lo que permite poder entregar una atención de urgencia oportuna y de calidad a los habitantes de Hualpén. La alcaldesa de Hualpén recorrió durante una semana la comuna junto al doble de Leonardo Fabio para sorprender a cientos de mamás hualpeninas con motivo del Día de la Madre. Fue así que distintas organizaciones sociales y clubes de adultos mayores disfrutaron de esta música del recuerdo. Melodías que todas las mamás de Hualpén podrán escuchar este sábado 12 desde las 18 horas en el Centro Comunitario donde además habrán otros artistas invitados, show artísticos y sorpresas para celebrar el Día de la Mamá a nivel comunal. Con estas demostraciones de alumnos se lanzaron oficialmente los Talleres Culturales y Artísticos 2018 de la Municipalidad de Hualpén en una entretenida jornada. Se trata de 11 talleres de diferentes disciplinas, de los cuales 7 son nuevos, los que fueron incorporados a petición de la comunidad como por ejemplo el taller de acordeón de Mapudungún, tallado en madera, literatura, telar, pintura para niños, guitarra y canto. A fines del año 2017 hemos recibido una tremenda cantidad de requerimientos por parte de las organizaciones sociales y también de manera espontánea por vecinos de nuestra comuna. Y es así de que el municipio a partir de este año 2018 ha invertido más de 20 millones de pesos para poder implementar distintos talleres en distintas disciplinas relacionadas al arte y a la cultura. Es porque queremos, y así lo hemos mencionado, tenemos que darle cabida a estos espacios, tenemos esta casa cultural que se construyó con recursos públicos y tenemos que darle vida. Y la vida se lo damos con nuestros vecinos a través de esta práctica y estos diversos talleres que se han ido desarrollando. Primero que nada agradecer la oportunidad que se me está dando. También lo que se viene para nuestras asociaciones mapuches es integrarlos, rescatar el Mapudungún. A la misma vez tenemos hartos desafíos. Tenemos el desafío ahora del huertipantu, tenemos el desafío de presentarle a nuestro entorno la conmovisión mapuche, la historia mapuche, pero desde una mirada más actual. Este es un instrumento muy especial que está tomando una relevancia pero importantísima en Chile. Es un instrumento muy especial que cumplió 189 años, si no me equivoco. Es hermoso para tocar como solista, es una maravilla. Los días miércoles desde las 18 horas a 20 horas estamos en la Casa de la Cultura. Cordialmente invitada a la gente que tenga acordeón que se integre a los talleres porque son espectaculares. Los esperamos en la Casa de la Cultura de Hualpeno. Felicidades. Ya lo sabes, puedes ser parte de cualquiera de los 11 talleres municipales de cultura, los que puedes averiguar e inscribirte en nuestra Casa de la Cultura.